El comando de la zona 8 con su personal y medios logísticos disponibles, coordinará con las demás instituciones, intensificará los operativos de control y seguridad a partir del día viernes, es decir, hoy 24 de febrero al mediodía, hasta el martes 28 de febrero, hasta las 24 horas, en toda su jurisdicción, para garantizar la movilidad, seguridad e integridad de las personas y sus bienes durante el feriado de carnaval 2017. El objetivo principal, prevenir, disuadir y controlar actos delictuales y contravencionales, incrementar las acciones operativas orientadas a mejorar la seguridad, tanto en las vías, lugares de concentración masiva, sitios turísticos de mayor afluencia de personas, lo que es en playas, balnearios, parques, centros comerciales, terminales terrestres y aéreos. En el UPC más cercano, el encargo a domicilio, eso se les recomienda, sobre todo el tema de a un vecino de confianza, indicarle que van a salir y que sepan que ese vecino va a estar pendiente. Cualquier situación, vuelvo y repito, si tienen alguna novedad o alguna situación de que estén preocupados, que hay personas que se encuentran deambulando por el sector, que no son conocidas y son sospechosas, inmediatamente llamen al 911 a fin de poder acudir y verificar que hacen esas personas en el lugar. En el mal conocido como Canal de la Muerte, se le recomienda a la ciudadanía que no utilice este tipo de lugares como balnearios, porque es un peligro inminente y permanente más que todo. Entonces se pueden buscar otros lugares, lugares turísticos, aquí en la ciudad de Guayaquil, en las playas, donde pueden disfrutar con tranquilidad este bonito feriado. El servicio para este feriado va a contar con dos helicópteros, un avión, el cual hará base en el aeropuerto de Salinas para cualquier evacuación aeromédica. Adicional, los dos helicópteros cubrirán los cuatro cuadrantes de la provincia. También se cuenta un helicóptero en Manaví y un helicóptero en Esmeraldas para el feriado. Gracias por ver el video.